... ... Va a dar comienzo el partido de Prebenjamines entre los equipos del Barrica y el Laguna Artea de Leyoa. Y desde el estadio de Barrica a las 11 y 5 aproximadamente va a dar comienzo este encuentro en el que Radio Televisión de Barrica está grabando en directo para todos nuestros espectadores. Este es el fútbol 8 de Prebenjamines. Los míster situando a los jugadores en sus lugares correspondientes. Vemos que Julen está delantero centro. Andreas de medio centro. Bueno, poco a poco iremos aprendiendo los nombres. No obstante y de momento aquellos que no sepamos iremos diciendo el número del dorsal. El Barrica que viste de blanco y azul y el Laguna Artea de Leyoa a rayas azules y rojas en horizontal. Bien, acaba de dar comienzo el encuentro. Los del Barrica son de primer año. Esperemos que así lo sean también los del Laguna Artea. Ahí va Julen. Un zurdo maravilloso y muy luchador. Peligro. Peligro, peligro. Andreas que vuelve a defender. Saca muy bien a Andreas. También Julen se baja a defender. Ollán encima de él. El 12 de Leyoa parece muy hábil. Ahí va Ollán. Javier. Venía Ollán. El Barrica que ataca a Andreas con el balón. Se la pasa Julen. Julen ante la puerta. ¡Y! Por muy poquito. Buen pase de Andreas, aunque yo creo que tenía que haber chutado él directamente. Pero bueno. Es un gran pasador. Y Julen un gran tirador. Ahora va el Barrica al ataque a Andreas. Julen de nuevo a Andreas. No se la pasa a Julen. Julen con la izquierda. Gol. Gol de Julen. Zurdazo de Julen. Zurdazo de Julen. Minuto 5 escaso de la primera parte. Barrica 1. Laguna Artea de Leyoa. 0. Esa zurda implacable de Julen. Que la introdujo por el... Junto al poste derecho del marco que defiende el portero del Eyoa. La de Laguna Artea. El árbitro del encuentro. El míster también del barrica que conjuntamente con Imanol están preparando a este equipo que día a día vamos notando cómo avanzan. Ahí está Julen de nuevo. Intenta pasar a Andreas. Andrés la recoge. Pisa al área grande. De nuevo busca a Julen. Julen ante el portero. Y... Le ha pillado con su pierna derecha. Y córner a favor del barrica. Imanol. Imanol. ¿Cómo se llama...? ¿Cómo se llama...? Urchi. Urchi. Nos acabamos de enterar que el otro míster del barrica, Urchi, es el que está haciendo de árbitro. Estamos notando que el barrica está ya volcado al ataque. Vamos a ver el banquillo. El banquillo del barrica dispuestos para salir de la segunda parte. Esperando su oportunidad. Aquí todos, absolutamente todos juegan. Izan, Luque, Orca y otros más. Recordamos que son dos minutos de 20 minutos cada uno. Saca el porterito. Balón que recoge Julen. Julen se va al ataque. Peligro, peligro, peligro. Tira, 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 Julen. Ahí. Por muy poquito se ha ido el balón. Junto al poste derecho de la portería del Ioa. El Laguna Artea. El día es espléndido. Hoy se anuncian 25 grados. Hay mucho público. Ya se han jugado tres partidos. Y ahora mismo estamos presenciando otro del barrica. Y estos del... Ahí va, Bian. Hoy ya en el número 32. O sea, por la izquierda. Tira a Julen. Gol. Gol de Julen esta vez con la derecha. Hoy Julen nos ha salido el goleador. Ese goleador que tanto esperábamos para que conjuntamente con Andreas marquen una y otra vez. Por lo tanto, minuto nueve de la segunda parte. Barrica dos. Laguna Artea cero. Un gran equipo. Un gran equipo el barrica de Prebenjamines. Que hábilmente están preparando Imanol y Urchi. Desde el primer día de entrenamiento al día de hoy. La verdad es que se nota muy mucho su mano. La posición. El pase. El jugar con el compañero. Y sobre todo el tener ese concepto de ganador nato. Ahí ataca el número 12 del Laguna Artea. Que estamos viendo que es un jugador muy peligroso. Atención, atención, atención. Gol. Gol del número 8 del Laguna Artea. Minuto 10 de la primera parte. Barrica dos. Laguna Artea uno. Urchi e Imanol continúan dando las instrucciones a sus huestes para que no descuiden su posición y que saquen el balón cuando se aproxima los jugadores del Laguna Artea al área del Barrica. Que lo saquen fuerte hacia un lado. Ahí va de nuevo el número 12 parece que es. Del Barrica. Balón fuera. Kemen organizando a su defensa. Lástima. Cuidado. Cuidado. Sal Kemen. Sale Kemen. Muy bien, Kemen. Kemen. Muy bien. Nada ahora con la zurda. Zurdo. Es un zurdo muy hábil. Corner a favor del Laguna Artea. Ya vemos que los jugadores del Barrica van marcando estrechamente a los contrarios. Poco a poco van aprendiendo. Peligro. El número 4 es muy hábil. El del Barrica. Corner de nuevo. Favorable al Laguna Artea. En breve vamos a cambiar la posición para ver el ataque más de cerca del Barrica. Peligro. Hay que sacarla como sea. Gol, 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 gol. Empate a 2. Empate a 2. Acaba de marcar de nuevo el Laguna Artea. Ahí se han distraído un poquito en defensa. Bueno, vamos a cambiar de posición. Son 20 minutos. Pensaba que eran 25. Al de 10 cambio a todos. La mister del Laguna Artea acaba de decir que a los 10 minutos va a cambiar a todos. Vemos que el Barrica se ha dormido un poco en los laureles y el Laguna Artea está dominando. Vamos a ver otro contraataque de esos peligrosísimos que organiza el Barrica. falta de nuevo favorable en el Laguna Artea. que no van a ganar. Claro, pero... ¡Ay, gente! ¡Ay, gente! Gemmen organizando la defensa. Julen se ha ido atrás para intentar sacar el balón con fuerza. Vamos a ver. Urchi dando instrucciones para colocarse la barrera. Y ahí va el jugador del Laguna Artea. Luquén que con la derecha fuera de banda. De nuevo favorable al Laguna Artea. Que sigue dominando. Se han dormido un poquito estos muchachos nuestros. Vamos, vamos, Barrica. Más concentración. Más ansias de vencer. Pero todo llegará. Javier Ochoa. Fuera de banda. Saca, va a sacar. Gemmen. Lo hace con la mano. Hay banderitas. Le pasa el balón a su compañero. Compañero, se entretene demasiado. Se la van a quitar. Se la quitaron. fue el que se le va a dar. Se la van a quitar. Fuerte. Eso es, Pedro. Fue la banda favorable al Laguna Artea Ha habido un cambio, dos cambios en el barrica Luego en la tele, si lo vas a empujar en tu tren Atento al balón, atentos al balón, atentos al balón Y Manuel desde la banda da instrucciones donde se tienen que colocar Andrea se va un poquito más adelante, Ayuren le dice que se vaya para arriba Y que no saca Ah, saca Laguna Artea, venga Ahí va, el otro chupándose el dedo Bueno, vamos, Andrea para Luquen Ahí va Julen de nuevo Andreas, Andreas que se va por la banda derecha Se la pasa Julen, un balón en profundidad Julen se ha parado, se ha parado, qué lástima Andrea se había visto muy bien la posición avanzada de Julen Ha iniciado la carrera pero luego se ha parado, qué pena Ha dudado, pero bueno, todo llegará Ahora hay que robar el balón ahí Intentarlo, 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 intentarlo lo conseguimos, lo consigue Andreas, Andreas le pasa de nuevo a Julen Se va por la banda y fuera de puerta Julen, el tándem Julen a Andreas está funcionando muy bien Aunque yo creo que Andreas tiene que intentar ir más al ataque Para abrir la defensa y en ese caso pasársela a Julen o tirar él directamente a puerta Pero bueno, poco a poco Venga, encima muchachos Ahí va Andreas, se la quita En cara, en cara, en cara Se la da Julen Julen Gol Gol, muy bien, muy bien, muy bien Barrica 3, Laguna Artea 2 La robó muy inteligentemente Andrea, se fue hacia puerta Vio el desmarque de Julen, se la pasó y Julen de nuevo con la izquierda Hizo su tercer gol El high trip O como se diga Ese es el juego, ese es el juego de nuestra barrica Y todavía quedan cambios por hacer Porque evidentemente todos, absolutamente todos juegan en este equipo Es una de las consignas del club Todos los niños que pertenecen a cada uno de los equipos De los muchos equipos que tiene el barrica Todos juegan, todos De nuevo Julen la roba Se va hacia el ataque Vuelve a robar, ahí llega Andreas Andreas escora Tira, gol Gol de Andreas Gol de Andreas Muy bien Andreas Una robada de Luque, se la pasó a Andreas Andreas escora hacia la derecha Buscando la puerta Buscando la puerta Y cruzó lejos del alcance del cancerbero del Laguna Artea Por lo tanto, a punto de finalizar la primera parte Barrica 4 Perdón, Barrica 4 Laguna Artea 2 Hay un cambio Iván por Andreas Julen sigue en punta de ataque Ah, de nuevo ha salido Izan Vamos a ver Izan que tal funciona hoy Si por fin mete el pie como él sabe Vamos Izan Hay que robar como sea ahí El Laguna Artea parece ser que está dispuesto A contrarrestar esta ventaja Hay una mele Pero saca el balón El Barrica De nuevo mele Ahí hay que robar Izan se ha ido al suelo Recordamos que tiene 7 grapas en la cabeza Pero ahí va Izan Muy bien sobre Julen Julen se va para la izquierda Pero ha salido por Teomidense Y continúa Julen Y le ha sacado un jugador Bajo los palos El zurdazo de nuevo de Julen Y continúa la mele Es impresionante Estos peques Como se dejan en la piel Todos los unos y los otros Jugando con Deportidad Ataque peligroso de él Muy bien Muy bien Muy bien Kemen Kemen Muy bien Ha parado Kemen Un peligroso contraataque Del Laguna Artea Que Kemen Broqueo sin ninguna dificultad Ahí está Izan Izan levanta la cabeza Avanza un poco Intenta avanzar Pero sin conseguir driblar Al contrario Iván ha metido el pie Ahí va Venga Iván Sale Julen también Cae Iván De nuevo Izan 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 por poco Izan lo vemos hoy Mucho más motivado Que otras veces Y eso que tiene Ah no no era Izan Es que hay otro que se le parece mucho Izan es el número 37 Que en estos momentos Retorna a su posición De medio centro Medio centro derecho A su izquierda está Iván Que el otro día metió un gol En Al Plencia Allí en Plencia Impresionante Ahí va Izan Ha parado muy bien Intenta jugar con Julen Pero no lo consigue De nuevo Izan Levanta la cara El árbitro de Pitón No sabemos qué Que era fuera de banda Fuera de banda Julen Iván Muy bien Iván Y ahora sale Kemen Perfectamente Que con la mano Va a jugar Aquí por la izquierda Muy bien Lástima que no ha llegado Julen Pero Intentará pelearla El Lagunartea Ya con dos defensas En Dos defensas Ahí en zona Que no se mueven de ahí Por el peligroso contraataque Del Barrica A cargo Que está llevando a cargo De Julen Que recordemos Ya lleva Tres goles De los cuatro Que ha marcado el Barrica Carga de Julen Venga Julen Continúa Continúa El Barrica El Barrica retrasa Y Llega Llega a evitar El corne El porterito Que va a sacar Con la mano Probablemente En corto Muy bien Muy bien Muy bueno Muy bueno Uy pobre Ha sacado fuera de banda Ha salido fuera de banda Pero Urchi Urchi que es el árbitro Dice que continúe Muy bien Estupendo Ahí está Mete el pie Izan 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 Déjate de cascar Izan Ay Izan Que se nos distrae Ahí va Ahí van Los dos Venga Yulen Probásela Izan Para adelante Ay 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 Ha fallado Peligro 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 Que venido Buen drible Del Barrica Y para Perfectísimamente Que men Un chutazo Dentro del área Que men El rayo Que men Este rubito Es muy bueno Hay muchos jugadores Por ahí no se puede pasar Sale que men Muy listo Y la Tira el balón Fuera de banda Alejando El peligro De su puerta Ahora hay un pequeño Un pequeño descanso Por ambos Equipos Parece ser que se lo han tomado Con más tranquilidad Para retomar fuerzas Y volver a competir Como lo hacen estos peques Ha robado muy bien Iván Venga Iván Iván se va por la derecha Busca compañero Ahí está Yulen Yulen Se va de uno Pero no No consigue ser del 24 Del Laguna Artea De nuevo Iván Se da la vuelta Y termina la primera parte Y termina la primera parte Con el resultado de Barrica 4 Plencia 1 Volvemos En la segunda parte Después de dar paso A la publicidad ¿Con qué alineación empieza la segunda parte? Aquí lateral Aquí estamos de nuevo Va a dar comienzo La segunda parte De este partido De Prebenjamines Entre el Barrica Y el Laguna Artea De Leioa Recordamos que La primera parte Finalizó con el resultado De Barrica 4 Goles metidos Tres por Yulen Y uno por Andreas Laguna Artea Dos Ha habido bastantes cambios Por uno y otro equipo De nuevo ha salido Andreas En posición Clara de delantero Aunque como siempre Retornará a recuperar balones Al centro del campo Yulen le han dejado en la banda Para que se recupere Del gran esfuerzo realizado En la primera parte Urchi e Imanol Situando a los jugadores Y a las 12 menos 25 Menos 24 Exactamente da comienzo La segunda parte Vamos a ver Qué es lo que nos depara De momento La posición del balón Parece ser del Laguna Artea Que nada más sacar De medio campo Se va Al ataque Dominando Ahí está Andreas Que tiene que sacar el balón Que tiene que sacar el balón más fuerte Más fuerte Y no intentar dominarlo Porque hay muchos jugadores A su alrededor Pero poco a poco Todos irán aprendiendo Recordamos que ha salido Kemen El portero De la primera parte Que también lo hizo Ha salido De jugador de campo Aunque todavía no lo vemos ¿Dónde está? Situado Seis Pues no parece que ha salido Porque no lo veo Ahí está Andreas Que lanza terna de nadie Ahí me lee Luquen también en la melee Valor en posición del portero De Laguna Artea Que la va a poner en juego Probablemente con Desde abajo Con el pie derecho El número cuatro Ahí está Luquen Que la toca Hacia Andreas Rebote El número doce Ahí muy bien Marque Le de nuevo Este Andréas Andréas intenta diblar Pasa A su compañero Aquí hay una pequeña melee Puede ser un momento de peligro Pero todo el Laguna Artea Replegado atrás Para defender Con uñas y dientes Ese balón Que por fin Consiguen sacarlo Fuera de banda Fuera de banda A favor de la Eduarica Borca Sobre Javier Pero ahora Parece ser que va a sacar El El de Joa No sabemos exactamente por qué Ah Mano parece ser que ha sido En el próximo encuentro Traemos otra cámara Para ver Las cuadras Mucho más de cerca Hay que tener en cuenta Que Radio Televisión Barrica Independiente Está dando Sus primeros pasos Que poco a poco Iremos Perfeccionando Para que todos Nuestros Telespectadores Puedan presenciar Los encuentros Que a lo largo Toda la temporada Disputen Los prebenjamines Del barrica El campo está en perfectas condiciones Y el día es expéndido Para practicar el fútbol Al igual Barrica Andreas La ha robado Pero Pero El balón Se ha ido a córner Se ha ido a córner Córner que va a sacar Precisamente A Andreas A Andreitas Todos los jugadores Metidos dentro De la área grande Todos los jugadores De ambos equipos Metidos dentro De la área grande Del Leyoa Andreas Que sitúa el balón Levanta la cabeza Mirando un posible Akecha Akecha De nuevo a Andreas No llega a Andreas Tampoco Gorka De nuevo a Andreas Entre ellos se pelean Se disputan el balón Entre ellos mismos Dios mío Andreas Que pasa al centro A zona de nadie A excepción De Leyoa Que la recupera X X muy bueno X muy bueno X muy bueno Para el balón Pasa Le pasa a Andreas Andrés se da la vuelta Se la pasa A un compañero ¡Oh! El número 20 Del equipo nuestro 5 A 2 Barrica 5 Leyoa 2 Una bonita jugadora Jugada de habilidad Dentro del área pequeña Del Leyoa La míster de Leyoa Ha salido al Al terreno de juego Para dar las debidas instrucciones Y situar a sus jugadores Lo más convenientemente posible Pero no hay quien se resista A este Barrica No hay quien se resista Que tienen el gol Entre ceja y ceja Nada más y nada menos Que 5 ya Ahí va Una gran oportunidad De Leyoa Que a punto Estuvo de materializar Pero salvó muy bien Nuestro porterito En el próximo encuentro Ya no sabremos Todos los nombres Ahora bastante tenemos Con retransmitir Y enfocar La cámara Balón que va a sacar El porterito Del Barrica El portero que está jugando En la segunda parte Ya que como Decimos Que men Ajo la primera Y está en el banquillo Esperando su oportunidad Que será de un momento a otro Muy bien Muy bien Balón en profundidad De nuevo Andrea la roba Andrea se va por la derecha Intenta Intenta regatear una vez Está buscando un compañero Pero no lo tiene Ahí se la montonan Los contrarios Pasa por fin a Gorka Gorka se revuelve Ahí está Javier Javier Intenta pasar sobre Andrea Y por fin Se va Ay Dios mío Que lástima El número 10 Del Leyoa Se ha metido gol En su propia puerta No importa chicos Son gajes del oficio Por tanto Gol válido Y Gol que sube al marcador Barrica 6 Leyoa Dos Saca del centro del campo Leyoa Que no se vienen abajo Desde luego Aún perdiendo por 6 6 goles Que han encajado Pero el Leyoa Sigue jugando Como si Hubieran Como si ganarían O O Empatarse El partido Y es como tiene que ser El caso es jugar Divertirse Ahí va de nuevo Barrica al ataque Ha intentado Avanzar con el balón Ese es Javier Javier Sobre Andrea Andrés Pierde la pelota Pero la recupera Busca a un A un compañero Que se la da Ahí se va por la banda Este es muy rápido Pero se la han quitado Y Gorka Muy bien aquí Ekin Ekin A ver si no se nos olvida Ekin Ekin va muy bien Por la banda derecha Ahí está Ekin Ahí está Javier Javier Ochoa Sobre Andreas Andreas Busca la banda izquierda Busca al compañero Pero no lo encuentra Pase largo Por la banda izquierda Se deja el balón atrás Y lo recupera El Elloa Otra vez Lo recupera también El El barrica Y balón largo Que llega ahora Al Bueno Este es Akecha Muy bien Akecha Ekin Que se la quita Se la quita Y se va Ekin Se va Ekin Se va Ekin Y consigue Corner Corner Que el árbitro Indica Fuera de banda Ese que vemos Ahí es nuestro helicóptero Que está también Tomando Unas panorámicas Desde arriba Nuestros cámaras Ha tenido que poner Un gorrete Porque hace un sol Que Pero bueno Hay que aguantar Como sea Más aguantan Estos muchachitos Que se dejan La piel Cada día En estos encuentros Que nos brindan Estos espectáculos Tan maravillosos A todos los Aitas Hay aficionados Seguidores Del barrica De Prebenjamines Del barrica Ahí está Andreas Se la roba Ekin Rebote Sale el portero Bloquea Muy bien Uy que se le ha ido Pero ahí está Javier Javier Ochoa Que Ha conseguido Entre Javier Ochoa Y Gorka Han conseguido Que el peligro Gorka Parece que se ha hecho Un poco daño Va hacia la banda En busca Probablemente De su Aita No Del consejo Y de los ánimos De un compañero Que le dice Venga Venga Gorka Ahí ya se ha curado Gorka la para Tira fuerte Muy bien Otro Otra vez Muy bien Gorka Se está descubriendo Como un gran defensor Gorka Gorka de nuevo Se da la vuelta Chuta Rebote Andreas que apoya Javier No consiguen sacar el balón De allí Ahora puede ser un buen contraataque Andreas se va para arriba Venga Anderitas Venga Andreas Venga Andreas Ahora Gol De Andreas Robó el balón En el medio campo Se va para arriba Le salió Un contrario Le dribló Continuó con el balón Y salvó la salida Del portero Subiendo El Séptimo gol Del Barrica Al marcador Por lo tanto En estos momentos Barrica Siete Goles Creo que son siete Goles Tres de Julen Dos de Andreas Son cinco Y uno en propia puerta Seis Ahora ponen Son seis o siete Bueno En cualquier caso Luego nos informaremos Puntualmente Ahora se están produciendo Unos Cambios Vamos a mover nuestra posición Para informarnos Del marcador No vaya a ser Que equivoquemos A nuestros Telespectadores Bueno nos acabamos de informar Y efectivamente No habíamos errado Vaya Vaya Gol del Gol del Leioa Decíamos que no habíamos Cerrado porque El resultado Era hasta hace unos instantes De Barrica Siete Leioa Dos Laguna Artea De Leioa Dos Pero puesto que acaba de marcar El Leioa Ahora el resultado Vigente es Barrica Siete Leioa Leioa Tres Como pueden observar Nuestros Telespectadores Aquí el gol Está ahí presente De continuo Ya llevamos Diez En total Y volvemos A nuestra posición De origen Para retomar Los posibles Goles Del Barrica Desde un primer plano Ahí está Javier Ya ha salido Ya ha salido Kemen Kemen que Su zurda maravillosa Recorrerá la banda izquierda Luquen Clara Akecha Javier Fuera de banda Que saca El Barrica Busca Kemen Kemen Intenta robar No lo consigue Ahora sí Kemen que se va 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 En la derecha No precisamente Su pierna buena Pero chutó bien Esa velocidad Ese regateo Esa ansia De Kemen A punto Estuvo De materializar El octavo gol Del Barrica Javier Equin Muy bien De nuevo Javier Gorka Muy bien Gorka Ahí se va Que se va Que se va Con la mano Probablemente Según le está Indicando Urchi Con el pie Desde abajo Ay Dios Que se la da Que se la da Al de Leyoa El de Leyoa Lo ha robado Se va hacia puerta Mete el pie Equin Y afortunadamente Se la ha robado Pero sigue en posesión Del balón Leyoa Aunque ahora mismo Javier se la ha quitado Javier Avanza Sigue avanzando Hay una pequeña melé Mete el pie Kemen Ahí va El rayo Kemen Ahí va Ahí va Kemen Sigue Continúa Kemen Le sale uno y otro A su encuentro Pero Kemen Por fin Consigue Tirar el balón Hacia adelante Que hábilmente El porterito De Leyoa Sale fuera De su puerta Y la recoge Con la mano Recordamos Que son Prebenjamines De primer año Kemen Javier Javier Ochoa Ahí está El rayo Kemen Que está muy Marcado Luken Muy bien Esa puede ser De Gorka Pero le ayuda Ekin Ekin Un gran chutazo Que desgraciadamente Ha pegado en el pecho De Gorka Ahora el balón En posesión De Leyoa Que contraataca Chuta Fuerte Saca muy bien Saca muy bien Con el pie El portero Del barrica Kemen Intenta El contraataque Pero no ha sido posible Equin Chuta fuerte A los dominios De Javier Ochoa Javier Ochoa Un pase en largo Que no va a llegar Pero si lo consigue El jugador El número 8 De Leyoa Que se va En cara Directamente Hacia la puerta No obstante Chuta desde fuera Del área Y Por poco Por poco El número 8 De Leyoa Es bueno Es muy bueno Y Manol Va a hacer Otros dos cambios Salen Sale de nuevo Izan E Iván Falta el gol De Iván Que marcó Emprencia Equin Ahí está Kemen Lástima Se le ha ido El balón fuera Muy bien Aquí Gran defensa De ataque Como recorre La banda De arriba A abajo Con que Velocidad Que buen Regate Tiene Y que buen Disparo Ya faltarán Dos o tres minutos Para concluir El encuentro Recordamos Que el resultado Continúa siendo Barrica 8 Leyoa 3 El lagun artea De Leyoa En el medio El campo Se está produciendo Una gran batalla Por la posesión Del esférico Ahí está Izan Ander Que es El de Leyoa Muy bien Equin Se ha cruzado Maravillosa Inteligentemente Robándole el balón Y Alejando el peligro De su puerta Un contraataque Que estaba destinado Ahí va Equin Yo perdón Kemen Kemen Muy bien Se va de uno Se va de uno Sigue Sigue en la área Intenta meterse Ahí Kemen Lástima Javier Javier El número 8 De Leyoa Es muy bueno El Pedro parece ser El número 12 El que llevaba el balón Chuta con la izquierda Y el portero De Leyoa Perdón Del barrica Consigue desviar a córner El parque de la izquierda Y el portero esperar no oye y manuel ponte hay no quitaros hasta que os diga yo que ahora estoy sacando un vídeo y luego la foto esperar un poco otra un poco otra